Bang, bang, he shot me down, bang, bang, I hit the ground, bang, bang, that awful sound. ¡Ahhh! Con la B, con la B, con la B, con la B, con la B. Nunca juega en el juego y si la saco lo mato. Con la B, con la B, con la B, con la B, con la B. Que se agachen los gatos, el perro sin olfato. Con la B, con la B, con la B, con la pistola. Ella quiere que le guayen la cola. Con la B, con la B, con la pistola. Andate listo, hasta que te apunte con la pistola. Anda bajola, que si te llamo voy a dejarte dando brinco. Hasta la grabadora y de cora andan acelerado y suenan de motora. Como conductora, le meto a güero y se enamora. La 40 me llora y de noche me inspiro. Dice, si no le tiras, te me viro y te tiro. Ya yo estoy cansado desde tanto baboso. Tanto fequero, tanto envidioso. Ellos dos me tiran y yo sigo victorioso. Millonario, super poderoso. Todas las gatitas quieren que le meta cruel. Y toda esta gente maman con la letra del papel. Y aquel, y que dice que me va a meter. Y hasta a Da Vinci le quitamos el pincel. La abeja pidiendo miel, se le eriza toda la piel. Le mojamos la ropa y la tendemos en el cordel. Muchachos encontraron los punchlines, pero se les peguen el flow. Con el chamber pa trrrras. Le agarra por el pelo y pa trrrras. Le pegas pa' la parree y pa trrrras. Pa trrrras, pa trrrras. Con el chamber y pa trrrras. Le agarra por el pelo y pa trrrras. Le pegas pa' la parree y pa trrrras. Pa-tr-ras, pa-tr-ras. ¡Cambio, cambio, cambio! Con la pi, con la pi, con la pistola. Nunca juega en el juego y si la saco lo mato. Con la pi, con la pi, con la pi, con la pistola. Que se agachen los gatos, el perro sin olfato. Con la pi, con la pi, con la pistola. Ella quiere que le guayen la cola. Con la pi, con la pi, con la pistola. Andate listo, hasta que te apunte con la pistola. Hola, ¿qué tal? Me enteré que me quieren tirar y me duplican hasta la forma de hablar. Nosotros tenemos escuela, lo que están haciendo así cualquiera. Nos dicen los maestros, Capón y Cocuyuela. Copian todos a nosotros, cantan como nosotros y hasta la forma de gritar. Si el que se mame es bicho y me requiere la mitad. Con razón, pregunto, lo que hacen es un don. Si contesto una canción, ¿con quién guerreo? ¿Con un clon? Bienvenidos a Capón y Lan. Laco. Recuerda que el que la saca, ataca y lleva dos sacos. Chamaco a tu chamaca la son sacan. Y con la tuya te machacan. Laco. Recuerda que el que la saca ataca y lleva dos sacos. Chamaco a tu chamaca la son sacan. Y con la tuya te machacan. No la deje caer, suéltale una vuelta más. Con el chambel pa' trrrras, le agarras por el pelo y pa' trrrras. Le pegas pa' la parree y pa' trrrras, pa' trrrras, pa' trrrras. Con el chambel pa' trrrras, le agarras por el pelo y pa' trrrras. Le pegas pa' la parree y pa' trrrras, pa' trrrras, pa' trrrras. Y con mucha humildad les comento, mis clones, yo no guerreo con ex-artistas que hayan perdido sus carreras con knockout técnico. Vamos a respetar la liga, muchachos. Neonasa, musicólogo y memes. Blasini, Hincho. Mi nombre es Kendo Caponi. Dile que tomen nota para cagar los discos de ustedes. Y por último, el Predator de la 6-5. Goliat el animal de piedra. Cuadre. Pacho. M. M. I'm still alive. Quienes se llevan en el corazón jamás descienden del sentimiento. Oye. 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 J.M. 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 J.M.